Si me ves llorando, si me ves gritando, no pienses que no pueda ser, mejor que tú, es que yo en ti confié, te buscaba, no te encontraba, y te reías de mí, yo te llamaba, no contestabas, y te reías de mí, yo te esperaba, nunca llegabas, y te reías de mí, pero todo esto ya se acabó, o te ocupa tu lugar, y que me bese nadie más, no lo puedes soportar, y que si me miras con alguien más, de la mapa lo borrarás, pero debes de insistir, tal vez ya me conversas. Yo te buscaba, no te encontraba, y te reías de mí, yo te llamaba, no contestabas, y te reías de mí, yo te esperaba, nunca llegabas, y te reías de mí, pero todo esto ya se acabó, otro, otro ocupa tu lugar, y que me bese nadie más, no lo puedes soportar, y que si me miras con alguien más, de la mapa lo borrarás, pero debes de insistir, tal vez ya me convenzas. El más odiado, pero el más deseado.